Hoy vamos a hablar de una de las técnicas básicas del uso del bastón de movilidad, en concreto la técnica diagonal. Una vez ya nos hemos familiarizado con el bastón, conocemos sus partes, el uso que tiene en términos generales, sabemos emplearnos en combinación con un guía, cosa que hemos tenido la oportunidad de ver en otro de los vídeos de la colección. Se trata de incluir esta técnica que nos va a permitir no solamente protegernos, sino también integrar otra serie de aspectos dentro de lo que sería el proceso rehabilitatorio. Esencialmente elementos que tienen que ver con la orientación espacial, elementos que suponen una mayor autonomía, pero con sus limitaciones. Si bien he dicho que la técnica diagonal nos va a dar un aporte de seguridad, cierto nivel de independencia, también es cierto que la técnica diagonal solamente se puede utilizar en entornos familiares, esencialmente en interiores, que nos resulten conocidos, de no excesiva complejidad. ¿Por qué? Bueno, porque la técnica diagonal, como ahora tendremos la oportunidad de observar, solamente nos permite detectar cambios de nivel cuando abarcan todo lo que sería la superficie de desplazamiento y al mismo tiempo también la técnica diagonal lo que hace es que no nos impide colisionar con objetos que estén fuera del ámbito de protección del propio bastón. Ya digo que en estos momentos vamos a tener la oportunidad de describirlo. Lo primero que hay que considerar es la sujeción. La técnica diagonal tiene tres variantes a la hora de sujetar el bastón. La primera de ellas es la que llamamos la técnica cilíndrica, en la que el bastón se sujeta con el conjunto de los dedos a manera de garfio y el dedo pulgar va a lo largo de la empuñadura, en esta posición que estoy describiendo. La segunda de las posiciones de sujeción es la estándar o la normal, en la que el dedo índice de la mano dominante, yo lo estoy utilizando con la izquierda porque es mi mano dominante, va a lo largo de lo que sería la caña del bastón, sujeto evidentemente por la empuñadura, y el resto de los dedos sujetan el bastón en ese lugar, en la empuñadura. Esta sería la posición normal, estándar. Y luego está la posición de pinza, también llamada de lápiz, en la que sujetamos el bastón por la empuñadura con el dedo índice y con el dedo pulgar, o en algunos casos lo que utilizamos es el dedo índice, el dedo medio e inclusive el dedo anular, por un lado, y por otro lado el dedo pulgar para sujetar el bastón. Esta posición es la más, digamos, convencional, la más sencilla, la más funcional, frente a las otras dos que he descrito. La primera que se suele introducir dentro del proceso de aprendizaje es la cilíndrica, porque nos da una mayor superficie de agarre y porque nos permite tener mayor control del bastón, por lo tanto. La posición del brazo es situado a lo largo del cuerpo y con la mano en torno a unos 20 o 30 centímetros por delante del cuerpo. El bastón, como he dicho, es una prolongación del dedo pulgar y se encuentra situado en diagonal a lo largo de la superficie del cuerpo, de tal manera que la contera, o sea, la punta del bastón, se encuentra adelantada en relación al pie contrario de la mano de sujeción. En este caso, como sujetamos el bastón con la mano izquierda, la contera se encuentra por delante del pie derecho. En este caso, lo que estamos consiguiendo es que el bastón nos protege, como si fuera una especie de parachoques, de los objetos que hubiera situados en nuestra línea de desplazamiento. ¿Qué ocurre? Que, como antes citaba, como un inconveniente, solamente detectará cambios de nivel, si bien estos cubren todo lo que sería esa senda de desplazamiento, o se encuentran situados en el punto en el que contacta la contera con el suelo. Las otras dos posiciones serían la que he indicado anteriormente, en la técnica estándar o básica, ahí el dedo índice va a lo largo de lo que sería la caña del bastón, pero la posición de la punta del bastón de la contera sigue siendo la misma, adelantada con respecto al cuerpo, brazo ligeramente flexionado, y en torno a unos 30-40 centímetros por delante de la cadera. En la última de ellas, la posición que antes decía de pinza o del lápiz, también estaríamos en exactamente la misma posición. Bien, dicho esto, hay que decir que esta técnica diagonal, como indicaba al principio, nos va a permitir recorrer entornos familiares conocidos sin excesiva complejidad. Se suele utilizar, también como decía, como elemento que favorece, por ejemplo, el aprendizaje del mantenimiento de la línea recta, favorece también el desarrollo del sistema perceptivo, de tal manera que podemos empezar a reconocer sonidos del ambiente, la localización de sombras del sonido, sentido del obstáculo, al mismo tiempo que nos vamos desplazando con una ayuda que no es simplemente el cuerpo, sino con un auxiliar de movilidad. Esta técnica diagonal se puede utilizar para hacer seguimiento de superficie. Esto es, colocamos el bastón, en este caso, al lado de una superficie guía, como puede ser, por ejemplo, una pared, y en cualquiera de las posturas de sujeción que antes indicaba, nos puede permitir seguirla hasta que encontremos, por ejemplo, una puerta de entrada, o que encontremos una esquina que deberemos doblar, etc. Por lo tanto, sería lo que en su día vimos a través del brazo, que era la superficie guía, lo que hacemos ahora es que lo llevamos a cabo, esencialmente, a través del bastón. El bastón va a seguir esa superficie hasta que ésta se interrumpa o hasta que encontremos el punto de referencia o el punto de información que estamos buscando. Una segunda variante es el contacto y sujeción, y, perdón, y localización o identificación de objetos a través de la técnica diagonal. En este caso, lo que haríamos sería, cuando estamos moviéndonos con la técnica diagonal y encontramos un objeto, inmediatamente giraríamos el brazo y nos aproximaríamos a él, de tal manera que obtendríamos una posición de protección total, aislados del objeto que hemos localizado. A través de ahí, lo que vamos a hacer es, manteniendo el bastón en posición vertical, podemos recorrer el objeto para saber su altura y su dimensión y su ancho. Incluso bordeándolo para saber hacia dónde o por dónde podemos sortearlo, bien sea por la línea interior o bien sea por la línea exterior. Si el objeto queremos identificarlo, propiamente dicho, podemos utilizar la mano libre y siguiendo la caña del bastón lo encontramos. Si el objeto fuera muy bajo, lo que vamos a utilizar es una de las técnicas de protección personal que ya hemos conocido, que sería colocar la mano por delante de la cara y bajaríamos a lo largo del bastón al mismo tiempo que nos agachábamos, para identificar el objeto que estábamos buscando. Esta sería, por lo tanto, la posibilidad que nos permitiría la técnica diagonal de contactar y explorar objetos. Hay que decir que también la técnica diagonal nos puede permitir combinar técnicas de protección personal con dicha técnica, con la técnica diagonal que ya he citado. Por ejemplo, cuando en un momento determinado sabemos de la presencia, siguiendo una superficie guía, que en este caso quedaría a nuestra derecha, porque la contera del bastón está situada a nuestro lado derecho, si sabemos de la presencia de un objeto en altura, como podría ser, por ejemplo, una caja adosada a la pared o como podría ser un extintor que sobresale, utilizaríamos la técnica diagonal junto con una técnica de protección alta. No sería necesaria la técnica de protección baja porque el bastón nos cubriría de esos incidentes. También se puede utilizar cuando, por ejemplo, seguimos una superficie guía, ya digo, una pared que pudiera estar a nuestra derecha con el bastón, podríamos seguir esa pared al mismo tiempo con la mano del lado libre para localizar un determinado objeto, como podría ser un interruptor, la empuñadura de una puerta, etcétera, etcétera. El uso de la técnica diagonal debe ser indistinto con ambas manos, cosa que no ocurre con el resto de las técnicas de uso del bastón. Quiere decir que si, por ejemplo, queremos seguir una superficie guía, dígase una pared que se encuentra a nuestro lado izquierdo, sujetaríamos el bastón con nuestra mano derecha. Si esa pared se encontrara al lado derecho, lo sujetaríamos con nuestra mano izquierda. Bien, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso el instructor debe, en un primer instante, mirar cuál es la posición corporal, tanto segmentaria como global, del alumno. La posición de la mano, la posición del brazo en relación al cuerpo, y la posición del bastón. Hay que decir que el bastón, en concreto la contera, puede tener dos maneras de contactar con el suelo. La primera sería una especie de contacto constante, quiere decir que todo el rato va la contera deslizándose a través del suelo, o ligeramente levantada. Esta técnica diagonal, cito esto, porque esta técnica diagonal suele ser utilizada prioritariamente por gente con baja visión, gente que mantiene un resto visual y quiere utilizar el bastón como un elemento simbólico de su situación de pérdida visual, o porque solamente tiene problemas en determinadas condiciones. Por ejemplo, a la hora de detectar cambios de nivel. Por lo tanto, mantienen la técnica diagonal y cuando se aproximan al cruce de una calle o a la presencia de una escalera, deslizan el bastón hasta encontrar ese primer escalón que les va a permitir ya conocer la presencia de ese obstáculo en cuanto a cambio de nivel. También el instructor, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, además de ver la posición global, corporal y segmentaria, es conveniente que se sitúe frente al instruido y, por ejemplo, le vaya indicando con su voz como referencia auditiva que lo siga, de tal manera que podrá el alumno ir cogiendo seguridad y viendo cómo utiliza ese bastón. También, en pasos progresivos, puede irse situando a un lado y detrás de él para observar si realmente cubre con el bastón su cuerpo y si con la punta del bastón, o sea, con la contera, va siguiendo de manera correcta una superficie guía porque uno de los errores más normales a la hora de seguir dicha superficie es que se giren y la mantengan en esta posición. Hay que procurar que la posición corporal del alumno sea perpendicular a la de la superficie guía que se encontrará en uno de nuestros dos lados, bien sujeto con la mano derecha o bien sujeto con la mano izquierda. Este es, a grosso modo, el uso de la técnica diagonal. Ya digo, es una técnica que es un primer paso en cuanto a la autonomía, en cuanto a la aplicación de un auxiliar de movilidad, les va a dar mucha confianza al alumno y va a permitirnos, a partir de ahí, empezar a introducir técnicas más complejas. No supone para nada que más adelante se vuelva a emplear, por ejemplo, ya digo, en zonas muy concurridas, donde a lo mejor el movimiento del bastón es muy complicado, en zonas que resultan familiares, o cuando está intentando localizar un objeto determinado, como antes empleábamos a la hora de bordear un obstáculo o de identificar determinadas partes del mismo. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.